Hola amigos de Ichimoku Fibonacci. Hoy vamos a mirar un papelito que está haciendo ruido y que muchos de ustedes seguramente ni lo tienen registrado porque está en el panel general, es de muy poco valor, pero de muchísima volatilidad por estos días. Me refiero a Carboclor. Carboclor es una empresa que está vinculada con la industria química, es proveedora de industrias básicas en materia de solventes y otros productos químicos. Vamos a limpiar un poquito este gráfico y les voy a mostrar un análisis de este papel y les voy a mostrar una posible estrategia de operación. ¿Por qué decidí tomar este papel? Porque el 24 de abril hizo un volumen 10x, o sea, hizo 10 veces el volumen promedio mensual para 30 sesiones. La media móvil de 30 de este papel para épocas más o menos normales está entre 80 y 150.000 papeles. Y operó la semana del 24 de abril, operó 12 millones de papeles. O sea, acá alguien sabe algo. Creo que presentó balance, pero no fue un balance que mueva la aguja 12 millones de papeles. Acá hay un reconocimiento, entiendo yo, de pisos y ahora lo vamos a ir viendo. Esta es una curva semanal del papel de muy largo plazo donde empezó a tener movimientos a partir de este máximo anterior del año 2006 de un peso 38, empezó a tener, después de esta consolidación, empezó a tener una, cuando supera este valor del 2006, acá en el 2013, empezó a tener la volatilidad de estos papeles de poco, de poco precio y del panel general. Hace muy pocos picos, muy pocos spikes, fíjense, acá hay uno, acá hay otro, acá hay dos y el del otro día. El del otro día, que si lo ampliamos un poquito, son varios días, no es un solo día el que hace esto, sino que ya son varias semanas que viene creciendo bastante, fíjense, así lo ponemos un poquito más en, viene creciendo bastante el volumen. Y fíjense que la semana del 24 de abril hace los 12 millones y la semana siguiente hace 3 millones. O sea, hay una, el valor baja y, bueno, el volumen bajó, o sea que es correcto, es una situación de pullback, algún soporte. Y esta es la vela del día de, esta es la vela del día de los 12 millones. Fíjense qué formato que tiene esta vela. Después busquen en velas japonesas, ¿qué quiere decir un doji con todo el cuerpo abajo? En principio yo les diría, no resistió la suba que tuvo, el fuerte volumen había hecho una suba, el papel esa semana se trasladó desde un peso 88, un peso 89, a dos pesos 20. O sea, 30 centavos, casi un 20%, y no lo resistió. Lo devolvió, lo devolvió todo, y bajó. Es un manejo raro, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de cositas sobre este papel. En principio vamos a hacer un encendido de Lichimoku para saber dónde estamos. Rapidito. Y Lichimoku, que es la forma en que nos ubicamos rápidamente donde estamos, nos está diciendo que el papel perforó una nube que tenía formato de hilo, prácticamente. Vamos a hacer una ampliación, que esto está difícil. Acá está, la nube se convirtió en un hilo. Lo perforó porque, nada, es un hilo, es una resistencia hiper lábil, muy delgada, la pasa fumando. Pero, este, reconoció el piso de la nube. Pin, 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 acá. Acá, el piso de la nube está claramente reconocido en el precio. Fíjense el cierre de la semana. Acá hizo un mínimo en la semana. Pero el piso de la nube, que es una nube invertida, es una nube negativa, es una nube que tiene el SPAN B arriba y el SPAN A abajo, lo reconoció aparentemente como un piso. Si yo tengo que decir cuál es la tendencia principal de este papel, en términos semanales, la tendencia de este papel es bajista. ¿Ok? A partir de acá, el papel empezó a tener una baja clarísima, donde establece mínimos inferiores y máximos inferiores. ¿Ok? Esta es la descripción del papel. Pero si yo tomo el más largo plazo, saco Ichimoku para que no moleste, si yo tomo el más largo plazo, yo tengo que decir que en los tiempos de los tiempos, este papel está describiendo una tendencia alcista. Hasta que no baje este mínimo, no puedo decir que en el largo tiempo sea bajista. Cuando va, cuando supere este mínimo, ahí estoy en condiciones de decir que revirtió su tendencia. Mientras tanto, estoy en una tendencia de largo plazo alcista. Pasa que la diferencia entre mínimos y máximos es tan grande, que lo convierte con una volatilidad atroz que hace saltar cualquier inversión. En un papel que es muy poco líquido, es muy difícil tradearlo. O sea, es un papel para tenerlo a largo plazo. Y aprovechar estos spikes, estos incrementos de volumen, para tomar ganancias. Estamos en condiciones interesantes, porque estamos en una pata bajista de una tendencia de largo plazo alcista. Se entendió. Una pata bajista de una tendencia de largo plazo alcista. Y en mínimos, aparentemente, porque así me lo dice el cumo de la nube. Y así me lo van a decir ahora dos indicadores más que no son de interpretación, como pueden ser estos de acá abajo, sino que son indicadores sin carga de subjetividad, como puede ser el Ichimoku, que ya vimos, y los trazados de Fibonacci. En el trazado de Fibonacci no hay subjetividad, sino simplemente hay muñeca de cómo trazarlo. Y muchas veces me han preguntado cuál es la pata alcista que tengo que tomar para ver el Fibonacci. Vamos a tomar dos mínimos. Frente a la duda, frente a este corrimiento tan alto de precio, vamos a tomar dos mínimos. Vamos a tomar este mínimo de acá, y vamos a tomar este mínimo de acá. Y vamos a considerar nuestra pata alcista, esta por un lado, el máximo es uno solo, de eso no hay duda, y esta pata alcista por el otro. ¿Ok? De nuevo, para los que recién empiezan, Fibonacci necesitamos determinar una pata alcista para sobre eso movernos. Entonces, acá vamos a tomar este mínimo, y vamos a decir que esta es la pata alcista. Ese es el máximo. Mínimo, máximo. Y vamos a tomar un segundo mínimo de refuerzo, de referencia, que es este, hacia el mismo máximo. Bueno, vamos a trazar los Fibonacci. Y vamos a correrlos, para que no nos molesten unos con otros. Fibonacci de larguísimo plazo. ¿Se entiende? Este es el mínimo que tomo, y este es el máximo. Este es el dibujo. ¿Ok? Oh, me pasé de listo. Vamos de nuevo. Borré lo que no había que borrar. En... En este valor, en este trazado Fibonacci, me voy a quedar con una sola línea, que yo ya la tenía trazada. Es esta blanca. Es el 61.8. Que es donde se produce la reversión de precio. 61.8. ¿Ok? La dejo trazada y borro el Fibonacci. ¿Estamos de acuerdo? Para simplificar, primero les voy a trazar el otro Fibonacci. El otro dijimos que iba de este punto al mismo máximo. O sea, este es el otro Fibonacci. ¿Ok? Y acá tenemos otro 61.8. ¿Qué es? ¿Qué hice mal? A ver si hice algo mal. Disculpen un segundo. Déjenme ver algo. Acá. Ah, no. No hice nada mal. Bueno. De nuevo. Teníamos este mínimo y este otro mínimo. La línea blanca es el 61.8 del Fibonacci 1. Vamos a llamarlo a este. Y este es el Fibonacci 2. Vamos a llamarlo así. Y vamos a decir que el 61.8 del Fibonacci 2 es esta otra línea horizontal. ¿Ok? Ahora borramos los dos Fibonacci porque ya no nos están aportando. Bueno, el máximo es el máximo, eso no hay problema. Y ya no nos están aportando nada. Vamos a sacar este Fibonacci también. Y nos quedamos con las dos líneas blancas que representan el 61.8 de cada uno de los trazados. El papel hizo máximos, retrocede y el primer 61.8 lo perfora. No lo reconoce. O sea, yo el trazado lo tengo bien hecho. Esta es una clara patalcista porque después que el papel subió me tomo el mínimo, me tomo varias semanas, espero un máximo, veo que empieza a retroceder y lo trazo. Pero el papel empomó, embocó, no lo reconoció. No tuvo un comportamiento Fibonacci. Acá corrió a todos los stop loss. Pero, sin embargo, siempre, no he cambiado nunca la visión ni la voy a cambiar de la visión semanal porque es un papel que hay que andar muy despacio. Por eso en la diaria hay que mirarlo pero no esperar hasta último momento para operar. Este es el sector de Fibonacci que violó. Este es el sector de Fibonacci que el papel violó. Este es el Fibonacci que yo tracé. El número dos, el de la derecha. O sea que va a seguir bajando y este es el otro Fibonacci. El de el trazado número uno. Este es el 61.8% de retroceso del trazado número uno y este es el 61.8% del trazado número dos. Y nuestro número principal, nuestro número que sabemos que es la guía indiscutible de todo lo que tiene que ver con el ingreso a un papel es este. Es la media móvil de 30 que está en dos pesos con 30. Bueno, estamos esperando que el papel tenga acá una reversión puede ser que reconozca que reconozca el 61.8% este. Puede ser que revierta a partir de acá y como si acá no tuvo un comportamiento Fibonacci quizás tampoco lo tenga acá. Puede ser que el papel a partir de ahora llegue acá y retome la tendencia de largo plazo al cista o puede ser que definitivamente llegue acá y la empresa esté valiendo sus valores históricos de un peso un peso 10 un peso 20 o menos de un peso. Están esas dos posibilidades como siempre en cualquier papel que suba que baje o que lateralice. Yo lo que estoy marcando es referencias donde observar el papel donde poder ingresar. Donde mi obligación es decirles no toquen el papel no ingresen hasta 2 pesos 30 hasta que el papel no haga acá por arriba de este valor por arriba que la curva está la curva venía para arriba pero acá empezó a tomar un punto de inflexión acá hay un punto de inflexión y empieza a hacer una curva para abajo o sea es un papel bajista eso ya lo hablamos lo que yo sé es que hay muchos de ustedes que van a decir es una tentación no comprar el papel en esta zona entonces brevemente les voy a dar una estrategia para aquellos que son los más desobedientes los más arriesgados los imprudentes los que no me escuchan los que no me siguen los que desatienden lo que yo digo y lo que yo hago porque esta es la estrategia que yo voy a hacer y yo voy a asumir el riesgo conmiguita y ustedes no me tienen que seguir porque sería un error porque se empobrecerían porque ustedes no tienen que hacer lo que les voy a mostrar que es lo mejor para este momento y si alguno enloqueció con estas palabras me parece muy bien pero es verdad que hay oportunidades porque a ver lo que les quiero decir es que si el papel hoy está acá puede llegar acá pero después yo sé que va a venir acá ¿cómo hago yo para atarme las manos abajo del culo perdón atrás de la espalda y no comprar un papel que está regalado? bueno en principio yo me podría estar perdiendo hasta la media móvil de 30 que no es el punto de entrada es el el breakout que haga arriba de la media móvil de 30 pero hasta la media móvil de 30 tengo el 32% de plata que estoy dejando en la mesa me escucha Stan Weinstein se levanta la tumba que creo que debe estar muerto y me mata pero es es una estrategia de alto riesgo vamos a llamarlo así alentada por este cruce del DMI alentada alentada porque el DMI me está dando una señal de compra acá ok y me está diciendo que puede haber una reversión de la fortaleza de la tendencia de la DX el RSI está en mínimos y también descubrí no es wow de linda pero hay una divergencia que la había descubierto acá hay una pequeña divergencia pero no no es wow de importante esa divergencia y había otra divergencia de más largo plazo que creo que era no me parece que había otra divergencia por acá si yo podría hacer estoy pensando en voz alta disculpen no pero yo podría tomar el papel acá y estaríamos acá como que acá hay una divergencia pero no es no es importante puede ser una señal más pero no es la que yo tomaría vamos a ver cuál es la estrategia vamos a centrarnos en esta última parte del desarrollo del precio el papel hizo piso acá y es muy probable que dijimos pueda llegar acá esta es una zona de altísimo riesgo para comprar pero de altas chances de reversión si llega a 61.8 y sale me van a felicitar en el twitter y van a decir gracias Ichi estamos haciendo guita y desde ya que si baja de acá me van a putear lo primero que vamos a hacer es establecer un stop loss el stop loss va a estar si yo lo pongo el stop loss donde indica la teoría que es en el en el nivel inferior de Fibonacci a 61.8 me voy a 1.20 después verifiquenlo es mucho es mucha 40 centavos puede resultar muchísima muchísimo riesgo pero podemos establecerlo porcentualmente podemos decir bueno yo compro alrededor de 1.70 y le pongo 20 centavos 25 centavos de stop loss entonces les voy a mostrar esta herramienta que es interesante nosotros estamos acá ok comprando en uno fíjense promedio 1.70 1.80 1.60 valores de compra y proyecto una suba hasta 3 puntos ¿cuál es el máximo? 3.30 ok ese es el máximo que yo estoy buscando de aprovechamiento entonces a ver vamos a salir de todo esto vamos a borrar la porquería ok entonces vamos tenemos tenemos ingreso del valor del papel en el orden del peso dijimos peso peso 70 y peso 70 ok acá y este es nuestro stop loss dijimos un peso el stop loss ponerlo cerca de un peso 50 1.48 1.47 y medio para hacer una cosa ecuánime estoy jugándome 24 centavos acá para una expectativa de ganancia de 3.30 ratio riesgo beneficio 6.42 el que quiere aumentar que tenga mayor aversión al riesgo corre el stop loss a 1 a partir de acá se justifica 3 sería el ideal 1.20 se está jugando 50 centavos pero está apuntando a tener un mayor una mayor chance de beneficio vamos a hacer un análisis rapidito de esto este es el valor del papel hoy este sector acá estoy empezando a comprar posibilidades que el papel llegue a 1.61 perdón al 61.8 del primer trazado de Fibonacci y salga mi riesgo voy a ver la cuenta en 10 15 centavos o menos 10 centavos depende de donde entramos entre 1.80 y 1.60 bueno vamos a ver entre 5 y 10 centavos de de pérdida por cada papel si sale para arriba inmediatamente entramos en la zona de ganancias esta es una zona de freerider o sea acá a partir de de este sector todo es ganancia porque a partir de acá me está confirmando que el 61.8 de Fibonacci está considerado o está verificado o está visto como el punto de reversión me tienen que prometer jurar que el stop loss lo van a respetar a donde lo pongan ustedes lo pueden correr con esta con esta herramienta de lo pueden correr donde quieran pero lo tienen que respetar si el papel baja un centavo por abajo el stop loss vuela aunque el centavo después retome no modifiquen el stop loss esta sería la estrategia que yo les recomiendo a los más aventurados a partir de acá vamos a entrar a respirar de otra manera en el camino en el camino se pueden producir algunas situaciones de verificación de máximos corrimiento de stop loss bueno lo que ya hemos visto varias veces cuando llegue acá evaluaremos si hace un doble techo esto es muy importante se hace el famoso doble techo y ponemos nuestro stop loss por acá o si hace un pullback al máximo sigue y agregamos platita por acá espero que les haya gustado esta estrategia cualquier duda que tengan al respecto me lo preguntan por twitter y lo que voy a hacer es dejarles el papel con sin el Ichimoku sin la media móvil de ah no está bien ahí ahí les dejo perdón les dejo el el papel con el Fibonacci abierto los dos Fibonacci para los que quieran analizar que les estuve mostrando y les voy a subir una una foto seguramente vamos a ponerlo ahí estamos bueno amigos esta fue la estrategia imprudente de una persona codiciosa que no aguanta esperar la media móvil de 30 y quiere tomar toda esta ganancia a riesgo ahí tenemos la foto ahora la voy a subir gracias por participar nuevamente adiós